Bueno, pues continuamos aquí en los Playbacks y en este caso seguimos con la categoría individual. ¿Y con qué falla estamos? Con la falla Montolivete. Bueno, contadme un poquito, chicas. ¿De qué va la historia? Él va a tocar aquí a este lado. Pues mira, en principio son tres amigas, se encuentran en una radio y de repente la amiga desaparece y aparece en forma misteriosa, claro. Se convierte. Mételos adentros. Y nos va... ¿Está absorbiendo? Sí. Bueno, mucho, ¿eh? Las ha absorbido tanto que tiene voz hasta masculina y todas ellas. Bueno, contadme un poquito, ¿a quién se le ocurrió la historia? Pues a ver, la historia se nos ocurrió un poco a todas hablándolo porque queríamos tocar muchos temas, muchas canciones al final y vimos que uniendo un poco todas las épocas se podía hacer. Y eso ha salido, la verdad. Bueno, ¿qué le diríamos al público y en este caso al jurado, más que al público, al jurado, para que os pase? Os voy a preguntar a las tres esta pregunta, ¿eh? ¿Qué le diríais al jurado para que os pase a la final? Te tócate ahora. Pues a ver, nos hemos trabajado mucho, la verdad. Al principio costaba un poquito por el tema de elegir canciones y tal, pero yo creo que la mezcla que ha acabado ha quedado muy bien. La gente estaba todo el rato con buena energía, nos han hecho mucho feedback y eso cuenta mucho. Aparte, las tres hemos salido muy contentas. No nos esperamos para dar tanta buena expectativa y, sinceramente, pensamos que lo hemos hecho muy bien y que nos merecemos pasar, hombre. Pues ya lo sabemos. Además, llevarlo del poder de tres, o sea, imaginaos. Yo creo que la verdad es que nos lo hemos pasado súper bien. O sea, al final somos tres amigas que hemos pasado muchas noches demasiadas juntas y creo que nuestro objetivo era entretener y que a la gente le gustase la música y pasase un buen rato. Y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que os he visto y yo creo que sí. ¿Y tú qué dirías? Yo creo que hemos conseguido mucho levantar al público. Son canciones súper conocidas y, no sé, hemos pasado muy buen tiempo juntas, muchos ensayos y yo creo que son canciones que gustan mucho para animar a todo el mundo. Bueno, nada, chicas, espero que les haya pasado muy bien y hayáis disfrutado y a ver qué pasa si nos vemos en la final, ¿eh? Enseguida volvemos con más playbacks. Hasta ahora. ¡Gracias!